Música Es un sistema mixto ganadería con arroz se ha hecho estos últimos años, hace 3 años se vienen incorporando los materiales de Rison Pass se le agregó un poquito más de tecnología a las pasturas y bueno, se ha empezado a usar materiales como el Magno Winter Star 2, Camaro, Bacarat por lo menos lo que se ha medido en el establecimiento son muy buenos resultados tanto en producción de carne como en la misma comportura de las pasturas y bueno, estamos en ese proyecto recién hace 2 años arrancamos con estos materiales la verdad que hay mucho para crecer y bueno, lo quería invitar más que nada que nos visitaran Música 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 Música